como esta gente aquí estamos en otro excelente vídeo para este canal y como dice el título en esta ocasión les vengo a traer a ustedes como nosotros vamos a tener el nuevo whatsapp estilo delta esta es la versión 4.0.0 en la cual esta es la última versión que les voy a traer a todos ustedes y lo bueno de todo es que no vamos a perder nuestra copia de seguridad así que quiero que vean el vídeo de principio a fin para que no tengan ningún tipo de problema ahora sin más vamos a comenzar lo primero que quiero que entiendan es que si ustedes ya tienen algún whatsapp antiguo ya sea el whatsapp estilo iphone el estilo plus hagan una copia de seguridad esto es lo principal que digo en cada vídeo nos vamos aquí en la sección donde dice ajustes y vamos aquí en esta sección que dice chats y aquí vamos a encontrar este botón que dice copia de seguridad y ahora vamos a hacer una copia de seguridad aquí donde dice local así que clic en el botón donde dice guardar y esperamos unos segundos bueno gente ya está guardado lo que es la copia de seguridad ahora lo que vamos a hacer es irnos en nuestra tienda play store y lo que vamos a hacer es desinstalar ese whatsapp una vez que aparezca esto ahora lo que vamos a hacer es que ya hicimos la copia de seguridad ahora vamos a ir lo que es en la descripción de este vídeo y en la sección de comentarios fijados ahí te voy a estar dejando el enlace para que tú puedas instalar esta nueva versión bueno gente ahora lo que vamos a hacer nosotros es irnos aquí en la descripción de este vídeo y vamos a clickear este enlace que yo les estoy dejando acá recuerden que yo les explico esto paso a paso para que ustedes no tengan ningún tipo de problema al momento de hacer la instalación primero lo que vamos a hacer es bajar un poquito más y vamos a encontrar este botón que dice presiona para continuar yo voy a presionar este botón y ahorita me está pidiendo que complete lo que es este captcha le doy aquí donde dice verificar aquí nos va a aparecer cinco segundos tenemos que esperar a que estos cinco segundos acaben y vamos a presionar ahora obtener vínculo presiono este botón a continuación y lo que tienen que hacer es presionar este botón para que puedan tener esta versión delta 4.0 cuando ya publique el vídeo ya va a estar aquí entonces una vez que ya lo tengan instalado ahora nos vamos lo que es en nuestra carpeta de administrador vamos por aquí y vamos a encontrar aquí este whatsapp delta versión 4.0 lo que voy a hacer es presionar el botón de instalar y vamos a esperar un pequeño momento a que se haga lo que es la instalación de este nuevo whatsapp estamos a nuestro whatsapp nos va a volver a aparecer lo mismo que antes le damos a aceptar y continuar y colocamos nuestro número gente algo importante que yo quería mencionarles es que volví a hacer este paso varias veces hasta que me agarre la copia de seguridad y lo que tenía que hacer aquí es colocar mi país mi número de teléfono y aquí muy importante este botón que dice copiar datos de whatsapp lo vamos a presionar y aquí me dice que no se encontró copia de seguridad pero yo ya lo presione hace un momento y me apareció que ya puedo seguir con los demás pasos entonces lo que voy a hacer ahora es volver a colocar mi número de teléfono ok ahora vamos a presionar este botón que dice continuar le damos acá donde dice permitir y como ustedes pueden ver dice se encontró una copia de seguridad hice la copia de seguridad y presione ese botón que aparecía hace un momento ustedes vieron que yo que quiere ese botón copia de seguridad al principio entonces esa es la opción para recuperar la copia de seguridad en su nuevo whatsapp delta así que eso era lo importante que yo quería mencionar y ahora si le damos en restaurar y como ustedes pueden ver ya se está restaurando mi copia de seguridad se han encontrado todos los chats que yo había puesto anteriormente así que le damos ahora sí continuar y como yo les mencioné no van a perder su copia de seguridad solamente tenían que presionar el botón ese que decía copia de seguridad y listo eso era lo único para que les pudiera detectar esta nueva copia de seguridad así que muy importante todo esto que yo les mencioné antes bueno gente como ustedes pueden ver ya está mi copia de seguridad vean acá los chats que yo tenía es exactamente lo mismo si les aparece algo como esto que justamente me está diciendo que ya apareció la 4.0.1 le damos acá en cancelar o si ustedes quieren lo pueden actualizar acá mismo pero no se los recomiendo ya que más adelante yo les vengo a actualizar otro vídeo así que le damos en cancelar para que tengan esta versión 4.0.0 y ya está ya tenemos la copia de seguridad nuestros chats ya lo tenemos aquí y no vamos a tener ningún tipo de problema ahora nos vamos aquí donde dice ajustes y vamos a activar los emojis al estilo iphone para esto vamos aquí donde dice estilos y apariencia vamos por acá y vamos a clickear hold whatsapp estilo a ellos lo que vamos a hacer es clickear este botón de descargar y activamos donde dice hold whatsapp en mi caso lo vamos a presionar yo voy a brincarme esta opción porque no quiero hacer el vídeo muy largo pero aquí abajito tienen más opciones como cambiar el estilo de la fuente cambiar el icono cambiar algunas cosas más entonces eso es lo único que yo quería mencionar es que tiene esta nueva versión ustedes pueden darse el tiempo de revisar por ejemplo poner el modo nocturno vamos a clickear acá y como ustedes pueden ver ya hemos activado el modo oscuro en nuestro whatsapp vamos a poder configurar varias cosas como esto que dice whatsapp delta store en la cual esta es la tienda del whatsapp delta si les aparece bien listo ahora algo importante que yo quería mencionar es que si ustedes quieren regresar a la versión original del whatsapp simplemente presionan acá copia de seguridad y le damos aquí donde dice copia de seguridad y hacemos una nueva copia para que podamos regresar al whatsapp original que teníamos antes bueno gente esto ha sido todo por este vídeo ya hemos tenido la nueva versión del whatsapp delta se recuperó la copia de seguridad como yo les dije era algo muy sencillo pero si ustedes quieren regresar al whatsapp original lo pueden hacer como yo les mencioné simplemente hacen una copia de seguridad en el whatsapp delta y regresan en la anterior sin ningún tipo de problema yo lo hice y ustedes lo vieron que mi copia de seguridad regresó sin ningún tipo de problema así que yo lo hice de esta manera si no regresan al principio de este vídeo para que vean cómo es que lo lo hice o si se les olvidó algo o lo que sea así que esa es la forma de cómo recuperarlo espero que se suscriban en este canal denle un like en este vídeo y nos estaremos viendo hasta el próximo vídeo si tienen alguna pregunta lo dejan acá en la sección de comentarios si les funcionó pero yo creo que si les habrá funcionado la sección de recuperar chats entonces ya tienen la nueva versión pero pronto voy a actualizar otra porque ya salió otra nueva y han salido otras de otras aplicaciones así que yo lo traigo en este canal como siempre y ahora sí me despido y hasta la próxima